Estos envenenamientos se llevan a cabo como soluciones, vamos a llamarle así, como una solución, entre comillas, hacia un problema que no está atendiendo la autoridad. La activista de la Asociación Civil Pro Animal, Chane Vásquez, acudió una vez más a las puertas del Congreso del Estado para reiterar su petición a diputados de que se contemple en 2016 recursos para la esterilización de animales callejeros, evitando así envenenamientos masivos de perros, casos como sucedió este martes. Chane Vásquez informó que la asociación a la que pertenece continúa buscando los espacios y foros donde pueden existir una esperanza de solución a esta problemática y por lo pronto ya recibieron una primera respuesta en el Ayuntamiento de Campeche. Ya tipificamos el maltrato animal, pero hasta ahora el municipio todavía no ha hecho su parte y en ese sentido comento que precisamente anoche sostuvimos una reunión con el secretario Jesús Quiñones Loaesa, quien tomó nota precisamente de este asunto, de que es momento ya de que el municipio haga la parte que le corresponde. Que él considera que esto por supuesto se va a dar previa a una presentación que hagamos con regidores y síndicos que él nos ha dicho organizará para la primera semana de diciembre. Sobre este tema el presidente del Poder Legislativo Ramón Méndez Lanz aseguró que el Congreso tiene otras prioridades, pero que no se quedará sin respuesta. Yo creo que hay otras prioridades más importantes. Hace un momento platicaba yo con el diputado Cristian Castro y me hacía algunos comentarios relacionados con ello. Es conveniente la comisión que él trae, que lo trabaje un poco y dé las explicaciones conducentes para que ustedes tengan la información veraz con respecto a ello. Yo creo que también la Secretaría de Salud está metida en este tema. Hemos platicado con la presidenta de la Comisión de Salud y sin duda estamos en la mejor exposición, también ella, la diputada Marta Alvores, para trabajar ahora sí que en equipo con la Secretaría de Salud. Con información de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Virginia Colín. Telemar, reflejando tus emociones.